Música Solo tu perfume, que no te recuerdo, ya que el amor que pides tu, tu mal proteger, mi sopa de ser, te cante en mi pecho, tu nada de recuerdo Maldaste mi amor, por ahí discusión, y yo me gusta llorar, mandaste mi amor, por ahí discusión, sin ti no puedo vivir Música Música Sigue la sabrosura y el sabor, para Marías Rojas, con mucho cariño, la nueva estrella azul, díselo Música 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 Vida, vida de mi vida, jamás en la vida te voy a olvidar Vida, vida de mi vida, cuando te perdí se acabó el amor Vida, vida de mi vida, cuando te perdí se acabó el amor Vida, vida de mi vida, cuando te perdí se acabó el amor Diga, vida de mi vida, cuando te perdí se acabó el amor Grandas noches, no he podido dormir Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar Por las noches yo regreso a la Virgen Si supieras que no nos fueron los dos Si supieras que volverían a mi lado Qué felices que seríamos los dos Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar Que rico que siguen las fiestas Y que suene el tambor Dale, 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 dale Ahí Sigue saliendo Vamos gozando, desde ese tiempo Para el Perú Si supieras cuando cuando he llorado Desde esa noche que me dijiste adiós Si supieras que he abrazado al almohado Cuantas noches no he podido ni dormir Amor, amor Amor, amor Vuelve a mi y no me hagas mal llorar Amor, amor Amor, amor Vuelve a mi y no me hagas mal llorar Con las noches yo regreso Ana virgen Si supieras que estamos por los dos Si supieras que nos verías a mi lado Si me dices que seríamos los dos Amor, amor Amor, amor Amor, amor Vuelve a mi y no me hagas mal llorar Amor, amor Amor, amor Vuelve a mi y no me hagas mal llorar Dice Feliz cumpleaños María Rojas Con mucho cariño El saludo de parte de tu esposo De toda la familia Rojas que están pasando Familia Cerrón Ay, 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 ay Sigan los éxitos Ay Venga Ahora ya es muy tarde Que me vas a buscar Todo lo que fue tuyo No tiene otra mujer Ella es dina de cariño Que de vos no te rompeaste Ahora sigue el camino Que ni estés tú Ella es dina de cariño Que de vos no te rompeaste Ahora sigue el camino Que ni estés tú Sigue tu camino Sigue tu camino No me vuelves a buscar Sigue tu camino Sigue tu camino Y déjame vivir ¡Selvencial! ¡Así! Para yo ni feeling de nacional Con mucho cariño Ahora ya es muy tarde Que vuelves a buscar, todo nunca fue tuyo, no tiene otra mujer Ella es digna de cariño, un tiempo duro te arrastes, ahora sigue el camino que ni estés tú Ella es digna de cariño, un tiempo duro te arrastes, ahora sigue el camino que ni estés tú Sigue tu camino, sigue tu camino, no me vuelvas a buscar Sigue tu camino, sigue tu camino, y déjame vivir Sigue tu camino, sigue tu camino ¿Qué tal sabor? ¿Qué tal música? ¿Qué tal alegría? Para todos los amigos Para todos los amigos de la Doña del Santo, señora María Rojas Y todos los éxitos que presentamos a cada uno de los amigos